Esa mujer me está matando, me he espinado el corazón Por más que nada olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, de mi novia me ha donado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, por favor ¿Y qué mamá me quedó? Ay, corazón es mi nada Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es mi nada Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mi nada Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay